Desde los sueños lúcidos hasta las interpretaciones simbólicas, prepárate para adentrarte en un universo donde la imaginación no tiene límites y la realidad se funde con la fantasía. Aquí tienes 20 curiosidades que no sabías sobre los sueños. 1. Los sueños pueden ser en blanco y negro. Aunque generalmente asociamos los sueños con imágenes vívidas a todo color, estudios han revelado que alrededor del 12% de las personas sueñan principalmente en blanco y negro. Esta fenomenología del sueño ha intrigado a los científicos durante décadas, y aunque no se comprende completamente, se ha sugerido que puede estar relacionada con la exposición a medios en blanco y negro o diferencias individuales en la percepción del color. 2. Los sueños pueden ayudar a procesar emociones. Durante el sueño, especialmente durante la fase de sueño REM, movimiento rápido de los ojos, el cerebro procesa y asimila experiencias emocionales del día. Este proceso ayuda a las personas a regular sus emociones, adaptarse a situaciones estresantes y promover un equilibrio psicológico. Por lo tanto, los sueños pueden ser una herramienta terapéutica natural para el bienestar emocional. 3. Las personas pueden tener hasta 7 sueños por noche. Aunque no siempre recordamos nuestros sueños, las personas pueden tener múltiples episodios de sueño durante una sola noche. Esto se debe a que pasamos por varios ciclos de sueño, cada uno con distintas etapas, incluyendo el sueño REM donde ocurre la mayoría de los sueños. En una noche típica, una persona puede experimentar hasta 7 ciclos completos de sueño, lo que potencialmente significa 7 oportunidades para soñar. 4. El sonambulismo ocurre durante la etapa del sueño profundo. El sonambulismo, un trastorno del sueño que implica caminar o realizar actividades complejas mientras se está dormido, generalmente ocurre durante la etapa de sueño profundo conocida como sueño de ondas lentas. Durante esta fase, el cuerpo está relajado pero el cerebro no está completamente dormido, lo que puede llevar a comportamientos automáticos y desinhibidos, como el sonambulismo. 5. Los sueños pueden ser premonitorios. A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado haber experimentado sueños que luego se hicieron realidad de alguna manera. Aunque este fenómeno es subjetivo y difícil de estudiar científicamente, ha intrigado a la humanidad durante siglos y ha sido objeto de especulación en la literatura, la cultura popular y la psicología. 6. El cuerpo se paraliza durante el sueño REM. Durante la fase de sueño REM, el cerebro está extremadamente activo, pero el cuerpo experimenta una parálisis temporal conocida como atonía muscular. Esta parálisis es una medida de seguridad que impide que las personas actúen físicamente sus sueños y se lastimen a sí mismas o a otras personas durante el sueño. La atonía muscular suele ser una parte natural y saludable del ciclo de sueño. 7. Los sueños pueden ser más intensos durante la siesta. Las siestas, especialmente aquellas que incluyen un periodo de sueño REM, pueden resultar en sueños más vívidos e intensos. Esto se debe a que el sueño REM, donde ocurre la mayoría de los sueños, se produce más rápido en una siesta que en un ciclo de sueño nocturno típico. Por lo tanto, las siestas pueden ser una forma eficaz de experimentar y explorar el mundo onírico de manera más intensa. 8. Los sueños pueden ser una ventana al subconsciente. La teoría psicoanalítica sugiere que los sueños pueden reflejar deseos, conflictos internos y pensamientos subconscientes que no se expresan conscientemente en la vigilia. Por lo tanto, los psicoanalistas han utilizado los sueños como una herramienta para explorar la psique humana y comprender mejor la mente inconsciente. 9. La mayoría de los sueños son olvidados. Aunque soñamos todas las noches, la mayoría de los sueños se olvidan poco después de despertar. Esto se debe a que el proceso de consolidación de la memoria durante el sueño es frágil y fácilmente interrumpido por la vigilia. Sin embargo, algunas personas pueden entrenarse para recordar y registrar sus sueños manteniendo un diario de sueños. 10. Los olores pueden influir en los sueños. La investigación ha demostrado que los olores presentes en el entorno de una persona mientras duerme pueden influir en el contenido de sus sueños. Este fenómeno, conocido como incorporación de olores, puede provocar la aparición de elementos olfativos en los sueños y afectar la narrativa y la experiencia onírica de una persona. 11. Los sueños pueden ser más largos de lo que parecen. Aunque los sueños parecen transcurrir en tiempo real, generalmente se comprimen en sólo unos minutos en el mundo real. Esto se debe a que la percepción del tiempo está alterada durante el sueño, y los sueños pueden parecer más largos o más cortos de lo que realmente son. 12. Los sueños pueden ser universales. Aunque el contenido específico de los sueños puede variar según la cultura, el contexto y las experiencias individuales, ciertos temas y motivos comunes aparecen en los sueños de personas de todo el mundo. Por ejemplo, elementos como la caída, el vuelo, la persecución y la desnudez son frecuentes en los sueños de personas de diferentes culturas y antecedentes. 13. Los sueños pueden ser más creativos después de ver películas o leer libros. Exponerse a contenido visual o narrativo antes de dormir puede influir en el contenido de los sueños y aumentar la probabilidad de tener sueños creativos y vívidos relacionados con ese contenido. Esto se debe a que la mente absorbe y procesa activamente la información durante el sueño, integrándola en la experiencia onírica de una persona. 14. Las personas pueden controlar sus sueños. El fenómeno conocido como sueño lúcido permite a las personas darse cuenta de que están soñando y, a veces, tomar cierto control sobre el contenido y el desarrollo de sus sueños. Esto puede permitir a las personas experimentar aventuras extraordinarias, explorar mundos imaginarios y superar pesadillas mediante técnicas de control y manipulación del sueño lúcido. 15. Los sueños pueden afectar el estado de ánimo. La calidad y el contenido de los sueños pueden influir en el estado de ánimo y el bienestar emocional de una persona. Por ejemplo, las pesadillas y los sueños negativos pueden dejar a las personas sintiéndose ansiosas o deprimidas después de despertar, mientras que los sueños felices y gratificantes pueden mejorar el estado de ánimo y la sensación de bienestar. 16. Los bebés pueden soñar. Aunque los bebés pasan la mayor parte de su tiempo de sueño en la fase de sueño REM, se cree que también experimentan sueños, aunque no pueden comunicarlos verbalmente. Se ha observado que los bebés muestran actividad cerebral similar a la de los adultos durante el sueño REM, lo que sugiere que pueden estar soñando, aunque no tengan la capacidad de recordar o describir sus experiencias oníricas. 17. Los sueños pueden ayudar en la resolución de problemas. Algunas personas encuentran soluciones creativas a problemas mientras sueñan, lo que sugiere que el proceso de ensueño puede ser útil para el pensamiento creativo y la resolución de problemas. Por ejemplo, muchos inventores y artistas han informado haber tenido ideas innovadoras o inspiraciones creativas en sus sueños, que luego han aplicado en sus trabajos. 18. Los sueños pueden reflejar el estrés. Durante periodos de estrés o ansiedad, es más probable que las personas experimenten sueños perturbadores o pesadillas. Esto se debe a que el estrés puede influir en la actividad cerebral durante el sueño, aumentando la probabilidad de sueños negativos y emocionalmente cargados. Sin embargo, también se ha observado que los sueños pueden ser una forma de procesar y gestionar el estrés, permitiendo a las personas explorar y confrontar sus preocupaciones de manera simbólica y subconsciente. 19. Los sueños pueden incluir reacciones físicas. Aunque el cuerpo está paralizado durante el sueño REM, es posible que las personas experimenten reacciones físicas, como cambios en la frecuencia cardíaca, la respiración y la sudoración, en respuesta al contenido de sus sueños. Por ejemplo, una persona que está soñando con una situación estresante puede experimentar un aumento en la frecuencia cardíaca y la sudoración, incluso si el cuerpo está inmovilizado y relajado en la cama. 20. Los sueños pueden ser más frecuentes durante el embarazo. Las mujeres embarazadas a menudo informan de sueños más vívidos e intensos durante el embarazo, posiblemente debido a cambios hormonales y emocionales en el cuerpo. Estos sueños pueden reflejar las preocupaciones, expectativas y emociones asociadas con el embarazo y la maternidad, y pueden desempeñar un papel en el proceso de preparación para la llegada del bebé y la transición a la maternidad. 20. Y así concluimos nuestro viaje por el fascinante mundo de los sueños. Espero que hayas disfrutado de esta inmersión en la creatividad y los misterios de la mente humana. Recuerda que los sueños son más que simples imágenes y emociones, son ventanas a nuestro subconsciente, a nuestra imaginación más profunda. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que dejes tu huella en este viaje. Si te ha gustado el video, no olvides darle, like, y compartirlo con tus amigos y familiares. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte futuros contenidos llenos de asombro y descubrimiento. Y, por supuesto, déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión y tus propias experiencias con los sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!